Sí, he sido invitado por la gente del IPEN para una plantación de árboles autótonos, con el motivo, los niños, son 13 plantas para 13 alumnos, cada cual va a llevar su nombre, así que bueno, hemos plantado acá en el acceso de Tosquita, estas plantitas, y bueno, me han invitado al acto la gente del IPEN, ¿no? Interesante, digamos que hoy estemos hablando de que este colegio esté funcionando ya desde algún tiempo, de Tosquita, como para permitir que los chicos no tengan que, digamos, egresar desde la ciudad, del pueblo, ¿no? Exactamente, ¿viste? Bueno, ha sido muy positivo, los chicos en todo el acceso han estado trabajando, ¿viste? Con gallinas ponedoras, unos cerdos y la huerta, así que con la venta de huevos y la verdura han ido manteniendo, ¿viste? Y comprando material para la escuela, ¿no? Lo han hecho muy bien. Luis, ¿siempre con el apoyo municipal, siempre algún elemento, alguna gestión que hay que hacer? Sí, 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 siempre ayudando, recién estuve con la directora y me ofrecí por lo que hiciera falta, ¿viste? Cualquier cosita para colaborar con ellos, así seguimos, seguimos progresando, ¿no? ¿La mayoría de los chicos que concurren son así de Tosquita o hay otros que son de Maquena también? No, 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 son todos acá de Tosquita, no hay más chicos de Vicuña y Maquena. ¿Qué hay en mente ahora, Luis, en cuanto a proyectos para el colegio o alguna cosa así? Bueno, ahora estamos arreglando un poco el edificio, ¿viste? ¿Dónde sigue la huerta y eso? Y bueno, ya veremos más adelante a ver qué podemos inventar, ¿no? Para que esto vaya en progreso. Bien, estamos con Erika Funes, que es profesora del colegio a Tosquita. Erika, la verdad que es interesante, recién le decía Luis, que este colegio ya está funcionando hace mucho tiempo a Tosquita, ¿no? Porque le da de alguna manera una calidad al pueblo para que los chicos, muchos de ellos, tengan que egresar a otras localidades a estudiar, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, tienen 57 estudiantes e incluso hay un nene de sexto año que vive en Coronel Moldes, así que sí. Bueno, y también esta iniciativa comenzó con esto de la escuela que cambia de nombre, que pasa a ser esa escuela base, o sea, deja de ser anexo y formando la identidad de la institución. Y hoy es IPEM, ¿cuánto es el colegio? IPEM número 421, aún nos falta el nombre, por eso te digo, estamos armando la identidad. Está bien, pero por ahora funciona así, la verdad que interesante esto, ¿no? La verdad que sí, 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 sí. Y bueno, la orientación es agro y ambiente, entonces bueno, también por esto de la actividad está relacionada con la orientación que tiene la institución. Sí, Erika, bueno, sé que han llevado a cabo varios, por cierto, no solamente esta plantación de plantas, me decía Luis, de árboles autóctonos, ¿cuál es la especie que han plantado en este momento? Tenemos algarrobos, fueron donados por el vivero huicharranquén de Río Cuarto, tenemos algarrobos, alas, sendecampos, espinillos, la gaña de perro, esas especies. En total son 13 arbolitos. Y esto comenzó, digo, me decía Luis también, bueno, que son 13 árboles para 13 alumnos que van a llevar su nombre, que son quienes tienen que cuidarlo después. Claro, exactamente, en conjunto. El año pasado también lo hicimos, pero fue en, se hizo en el sector de la pileta y los chicos colocaron fresnos. En el año pasado, bueno, fueron los mismos papás de los chicos que compraron los árboles e hicieron la plantación. También eran 11 chicos. Estaba viendo, Erika, vos me vas a corregir, algo que los chicos con algunos profes, los profes habían preparado así en el IPEN 421, ¿algo móvil puede ser? Sí, 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 un microtúnel móvil, lo prepararon los profes y miembros de la cooperadora, lo estaban preparando. Para, bueno, promocionarlo y, bueno, y generar un ingreso de dinero también, ¿no? Con esto, bueno, con todo esto, la cooperadora no ha podido realizar muchos eventos. Claro, y con los que venden pueden comprar elementos para seguir trabajando así en el colegio, ¿no? Para seguir trabajando y también mantener los animales, ¿no? Hemos recibido también muchas donaciones, pero, bueno, la alimentación está siendo el costo más grande que está teniendo ahora la escuela. Erika, por último, ¿cuándo estarías finalizando ya el ciclo lectivo, teniendo en cuenta que ya estamos pasando la mitad del mes de noviembre? Y el ciclo lectivo 2020 termina el 31 de marzo, así que hasta el 31 de marzo ahí va a terminar el ciclo lectivo. Ah, ¿ustedes tienen que seguir, hasta esa fecha, tienen que seguir trabajando virtualmente? Hasta esa fecha, sí. Hasta ahora es lo que tenemos. Tampoco, viste, es como que todavía no estamos muy informados. Sabemos que tenemos que seguir recibiendo las actividades de los chicos, enviando. Se comienzan con los recuperatorios. Bueno, esta semana, justamente, la escuela comenzó a hacer, comenzó con los exámenes de las materias previas. Así que, pero bueno, eso, viste, que lo van actualizando día a día también. Pero sí sabemos, ya tenemos claro que este ciclo termina el 31 de marzo del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.